Imaginemos a los fans de Sonic despertando en la mañana para ir a la escuela y hablar con los chicos de Nintendo en el recreo. ¡Es genial! Porque carga cada dos minutos. Porque es... porque es mucho videojuego, ¿no lo entenderías? ¿Sí? ¿Ah? ¡Wakey loco! Yo vi un Mario Galaxy teniendo el mejor tiempo de mi puta vida. ¡Wakey Mario Galaxy, wey! ¡Qué sano! Es una locura. Mi juego sí funciona.